El Oropouche aumenta en Cuba y llega a Estados Unidos. Activistas en Miami piden suspensión temporal de viajes. Grupo Sindical Independiente urge al régimen cubano a proteger la vida de los trabajadores tras accidente en Cienfuegos. Pronostican otra jornada de apagones mientras la guiteras sigue fuera de servicio. Persiste la represión en Venezuela un mes después de las elecciones presidenciales. Y Estados Unidos y China sostienen conversaciones destinadas a aliviar tensiones. Radio Martín Oficias. 12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero de Martín Oficias en este jueves 29 de agosto del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido, Efraín García, en la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos. Alfredo Jacomino. Y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba. Aumentan los casos de Oropoche en Cuba en medio de una situación epidemiológica que las autoridades sanitarias califican de compleja. José Luis Ramos preparó la nota. Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud. Informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre los casos del virus del Oropoche que por primera vez se detectó el pasado mes de mayo en Santiago de Cuba y Cienfuegos. O sea, se ha ido extendiendo el número de casos en estos lugares. El virus se transmite a través de la picadura de un insecto, conocido como jejem. Aunque de acuerdo a las autoridades cubanas no se ha registrado paciente en estado grave, críticos ni fallecidos, el doctor Manrique Iriarte llamó a la población a que busquen atención médica, según dijo a Martín Noticias. El reporte de casos hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que por supuesto los casos son muchísimo más. El diagnóstico de esto hay que hacer una evaluación clínica, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Porque señores, todas estas enfermedades virales, el dengue, el Oropoche, hasta una influencia severa, te da más o menos la misma sintomatología. Es un síndrome general de postración con dolores de cabeza, dolores musculares, artralgia y un rash. No existe un síntoma patognomónico que te permita decir esto es el Oropoche. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, desde La Habana, habló de la situación de los cubanos, picadas de mosquito, basuras que se acumulan en las calles, agua estancada y preguntó. Si esas cuatro picadas de mosquito que yo he sufrido hoy, las sufre un anciano que sí tiene enfermedades crónicas, que además de eso tiene una alimentación deficiente, que está probablemente solo en casa porque sus hijos y sus nietos han emigrado, no tiene quien lo ayude, lo auxilie en los primeros días de sentirse mal. Si esa suma de factores sucediera, que podría ser muy común en la Cuba de hoy, empeoraría la situación y el pronóstico de ese paciente de Oropoche. La más vulnerable de todas es aquella que por alguna razón sufre inmunodepresión. El doctor Durán dijo que en Cuba, además del Oropoche, está circulando el dengue en 12 provincias. José Luis Ramos, Martín Noticias. Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, pidió a las autoridades de la Florida que tomen medidas ante la situación epidemiológica causada por el virus del Oropoche en Cuba y por las consecuencias derivadas del flujo de personas entre Cuba y la Florida. Por medio de una carta, la Asamblea solicitó que protejan a los residentes de la Florida de los peligros asociados a la situación epidemiológica en Cuba, emitiendo una moratoria temporal de los viajes a la isla. La misiva fue enviada a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin-Caba, al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y a los senadores Marco Rubio y Rick Scott. El texto advierte que la expansión del Oropoche es alarmante y ha provocado que la Organización Mundial de Salud emita una alerta internacional, destacando que no existe un tratamiento antiviral ni una vacuna y que los contagiados pueden evolucionar hacia una meningitis aséptica. También señaló que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos ha emitido una advertencia de nivel 2 a los viajeros que deseen ir a la isla. Más informaciones que nos llegan desde Cuba. Una organización cubana de defensa de los derechos laborales lamenta el accidente ocurrido en una fábrica de cienfuegos y llama una vez más al gobierno cubano a proteger las vidas de los trabajadores. Yolanda Huerga desarrolla la información. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, deploró el accidente ocurrido en una industria estatal de la provincia cienfueguera, en el que perdió la vida una persona y otras cinco resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad. ASIC lamenta profundamente este trágico accidente laboral que ha ocurrido y quiere transmitir a los familiares de las víctimas nuestras más sentidas condolencias. Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Organización Independiente. La falta de medios de protección y de seguridad en los puestos de trabajo son las principales causas de estos trágicos accidentes. Nosotros hemos advertido que situaciones evitables como esta iban a continuar produciéndose en el futuro, en un resumen que arrojó la encuesta que realizamos a principios de este año. De acuerdo a la información oficial, el siniestro sucedió en la tarde del martes en la fábrica de cemento Car Mars, ubicada en la zona de Guabairo, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, cuando colapsó una tolva de los electrofiltros de uno de los hornos, provocando un derrame de la mezcla. En el año 1980 terminaron de construir la fábrica de cemento de Cienfuegos después de seis años de labores y de trabajo. En junio del año 2001, hace 23 años, se realizó un proyecto de modernización con equipamiento de fabricación alemana, pero lo que cambiaron fue los equipos, no la infraestructura, que da miedo mirarla. La prensa local identificó al trabajador fallecido, Raimundo Narciso Zarría, como un electricista de 61 años. Entre los heridos se encuentran Dionel Figueroa Calunga, Francisco Díaz Urquiza y Hermes Rojas Campos, reportados de grave. Carlos Aguilar Sabina y Alexei Aguilar Valdés están como menos graves. La Comisión de Expertos de la OIT en el mes de febrero último pidió explicaciones al régimen por este tipo de accidentes que nuestra organización le ha notificado. Puntualmente las autoridades no han respondido aún. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información recogió en un informe reciente que las muertes por accidentes laborales en el primer semestre de 2024 se incrementaron en un 8,7% respecto a igual periodo de 2023, pese a la disminución de la fuerza laboral en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias. La salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas marca otro ciclo en las serias afectaciones que sufre el Sistema Eléctrico Nacional de la isla. La salida del importante bloque energético Guiteras en la madrugada del miércoles ocurrió días después que otras dos termoeléctricas experimentaran fallas vitales como la unidad 1 de la Felton en Holguín y la 4 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. La Unión Eléctrica de Cuba reportó un déficit máximo de generación el miércoles 28 de 732 megavatios y para este jueves 29 pronostica alrededor de 800 megavatios en la hora pico. En otra información, la presa política cubana Lissandra Góngora sigue sin recibir atención médica para los trastornos que le ocasiona un fibroma utérico en una cárcel de la isla de la Juventud. Desde Artemisa Ángel Delgado, pareja de la opositora, denunció la situación en Martín Noticias. Hablé con ella, está ahí igual, me da la inflamación, los dolores, bueno, yo le llevé médicamente y más o menos está controlando el doctor. El de la Seguridad le dijo que aquí en Cuba hay no sé cuántas mujeres con fibromis, pero se han muerto que ella puede seguir viva también. Así mismo, en esas mismas palabras. Ella sigue con los dolores, a veces se le inflama el vientre y no la han llevado más nunca al médico, más nunca la han llevado al médico. Ella discutió con la doctora porque la doctora, bueno, le dijo que qué quería que hiciera si aquí no hay nada, aquí no hay especialista en la isla que atienda a ese problema, aquí no hay nada. Entonces, Wilmer, que ya te expliqué ahorita, que le dijo que en Cuba había más de 2.300 personas, mujeres con fibromis y no se podían operar, y estaban vivas y no había pasado nada. Ella podía aguantarla, bueno, no sé, hasta que un día le pase algo, Lisandra. Lisandra Góngora, de 38 años, fue condenada en abril de 2022 a 14 años de prisión bajo cargos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público, tras participar en Guira de Melena, en Artemisa, en una de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. El periodista independiente Carlos Michael Morales denuncia presiones de la seguridad del Estado cubano para que colabore con la policía o se marche del país. De lo contrario, sería revocado, enviado a prisión. Tomás Cardoso con la noticia. Este miércoles fue citado a la estación de la policía del poblado de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, a las 3 de la tarde, el comunicador independiente Carlos Michael Morales por el jefe de enfrentamiento a la disidencia en la provincia, quien le dio un ultimátum con la propuesta de que se marche inmediatamente del país por sus propios medios o, de lo contrario, será revocado y enviado a prisión por negarse a trabajar para el Estado como parte de la sentencia que recibió. Sobre esta propuesta, Carlos Michael explicó a Martín Noticias lo que le respondió al alto oficial de la seguridad del Estado. Ahí estaba Belardo, el exteniente coronel, el jefe de la seguridad del Estado en Villa Clara, en el área de enfrentamiento. Él, en primer lugar, insistieron en que tenía que trabajar obligado con el Estado porque es como está estipulado en las leyes. La supuesta no tiene facultades para pasar por arriba del tribunal. Cuando una persona está sancionada, como yo, privado de libertad, con trabajo correccional, sin internamiento, tampoco puedo viajar. Sin embargo, me dijeron de que si me daban una visa para una salida definitiva del país, entonces ellos me iban a dejar salir para que yo me vaya definitivamente del país. Entonces, para eso, ellos sí están por encima de las leyes establecidas en el país, y están por encima del tribunal, porque simplemente yo le molesto como postor. Simplemente lo que me quieren es expulsar del país. Es un ultimátum. La respuesta a mí fue esta. Yo no tengo visa para irme del país. Está cerrado hasta el programa de recubiados. Es difícil de viajar directo a los Estados Unidos. El programa de recubiados humanitarios está parado momentáneamente. Está expulsado y no me voy a ir del país. Si algún día yo decido emigrar, es porque es mi derecho como persona el poder viajar libremente. Yo no me voy a ir ningún día a Nicaragua. Es irregular. Te puede costarle la vida a las personas. Morales Rodríguez, tras cumplir de manera íntegra una condena de dos años y medio por su participación en las manifestaciones antigubernamentales en Caibarín el 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no asistir a dos citaciones oficiales de la policía, y producto de esto, fue enjuiciado nuevamente el 22 de julio y sentenciado a ocho meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que le fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. Tomás Cardoso, Martín Noticias. 12 con 12 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Aunque no hemos llegado realmente al último día del mes de agosto, comienza a acercarse septiembre, un mes complicado para la temporada ciclónica, ¿y qué puede suceder en las próximas horas? Bueno, pues con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Alfredo Finalea. Alfredo, muy buenas tardes. Bienvenido, Alfredo. Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues como tú lo dices, septiembre viene un mes bastante complicado. Es el cuarto mes de la temporada ciclónica y agrupa hasta el 35% de toda la actividad ciclónica en nuestra cuenca atlántica. En días anteriores le comentaba que el trópico estaba totalmente tranquilo, pero ya no es así. Hay un área, una onda tropical en el Atlántico a mitad de camino entre Cabo Verde y las Islas de las Antillas Menores que está dando signos de desarrollo ciclónico. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes desde ayer la está observando y le ha elevado en el día de hoy a un 40% el potencial de desarrollo ciclónico una vez que se acerque al arco de las Antillas Menores o el Mar Caribe Oriental. Por tal motivo, y dada esa latitud y esa posición, hay que estar pendientes durante los próximos días. En el tiempo local, ayer, bueno, pues lluvias y tormentas que barrían buena parte de la geografía de la isla de Cuba. En Santiago de Cuba, bueno, pues 56 milímetros en la tarde de ayer, Bahía Onda con 28, esto en la provincia de Artemisa, Santo Domingo en Villa Clara con 23 milímetros y Santa Fe en la Isla de la Juventud con 41 milímetros. Mientras que las temperaturas máximas en Guantánamo, 36.6, Holguín con 35.2, Jucarito en Granma con 35.7. Bueno, pues hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en la isla. Una onda tropical en el Caribe al sur de Puerto Rico continuará avanzando hacia el oeste y en los próximos días podrá comenzar a incrementar el chance de ver lluvias desde el oriente hasta el occidente. Por el momento, hoy, otro día, poco cambio. En general, calor y algunas lluvias, sobre todo en la tarde en localidades del interior y sur del territorio, un poco más aisladas en el resto. Máximas hoy que quedan entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en áreas del interior y sobre todo de la mitad oriental, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Vientos del este-noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en el litoral norte-oriental desde las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto. La luna continúa en su fase de cuarto menguante. Buenas tardes para todos. Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunió hoy con el presidente de China, Xi Jinping, como parte de las conversaciones destinadas a aliviar la fricción entre ambos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. En su reunión, el presidente Xi le dijo a Sullivan que China estaba comprometida con una relación estable con Washington. Por su parte, Sullivan le dijo a Xi que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera con interés conversar con él en las próximas semanas. Dice Sullivan que el presidente Biden se compromete a gestionar de forma responsable la importante relación para garantizar que la competencia no se convierte en conflicto o confrontación y trabajar juntos cuando los intereses coincidan. Sullivan se reunió con Xi al concluir tres días de conversaciones en Beijing, en las que también conversó el martes y el miércoles con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y con otros funcionarios de alto rango. El jueves en la mañana, Sullivan se reunió con el alto oficial del ejército chino, Zhang Juxia, en la sede de la Comisión Militar Central de Beijing, donde ambos hablaron sobre Taiwán y otros temas conflictivos. Sullivan destacó la importancia de la libertad de navegación en el mar de China Meridional, donde China y las Filipinas se han enfrentado en los últimos meses, y sobre la estabilidad en el estrecho de Taiwán, según informó la Casa Blanca. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Zaguet. Aquí en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump están casi empatados en cuatro estados donde el presidente Joe Biden estaba enfrentando dificultades antes de retirarse de la campaña. El sondeo de Fox News muestra que Harris tiene una leve ventaja en Georgia, Arizona y Nevada, mientras que Trump la supera por un punto porcentual en Carolina del Norte. Estos cuatro estados del Cinturón del Sol estaban a favor de Trump por cinco o seis puntos porcentuales cuando Biden era el candidato demócrata a la presidencia. Fox News reporta que esto parece indicar que la campaña de Harris se está fortaleciendo tras la convención demócrata. Otro dato de la encuesta indica que desde el año 2020 Trump ha perdido el 6% de su apoyo entre los evangélicos cristianos blancos, mientras que el respaldo que recibe de la comunidad negra creció notablemente del 7 al 19%. A las 12 con 18 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. Opositores venezolanos protestaron el miércoles a un mes de las elecciones presidenciales y reiteraron su denuncia de fraude. El gobernante Nicolás Maduro también movilizó a sus seguidores. Los detalles con la agencia FP. Cientos de opositores venezolanos protestaron el miércoles contra el presidente Nicolás Maduro, un mes después de la polémica elección en la que fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años. Por tercera ocasión, la líder opositora María Corina Machado llegó camuflada para subir al camión que sirvió de tarima y desde donde se expresó ante sus seguidores. Con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no. Hoy el mundo reconoce la verdad. El pueblo de Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo. Machado, que se declaró en clandestinidad desde el pasado 1 de agosto, aseguró en la marcha que así digan que el régimen no va a ceder, lo van a hacer ceder para respetar la voluntad expresada el 28 de julio. Nuevamente no acudió a la manifestación González, que también está en la clandestinidad y apareció por última vez en público el 30 de julio. De momento no hay una orden de captura contra Machado o González, aunque Maduro ha pedido cárcel para ambos y la fiscalía les abrió una investigación penal. Minutos después de la marcha, la oposición denunció la detención del exdiputado Viaggio Pilieri, que compartió tarima con Machado y su hijo. Se produjo ahora desde el arresto de Perkins Rocha, abogado de la dirigente. La jornada de protesta transcurrió un día después de que Maduro nombrara al frente del Ministerio del Interior responsable de la policía y el orden público a Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo y de línea dura. Ellos acompañaron a Maduro el miércoles en un discurso frente a seguidores en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Maduro fue declarado vencedor con el 52% del sufragio por el Consejo Nacional Electoral, aunque sin publicar el escrutinio detallado mesa por mesa, como manda la ley. Sin embargo, fue convalidado por la Corte Suprema, señalada de servir al chavismo. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron el resultado. Reunida en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el miércoles la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política postelectoral en Venezuela durante una sesión en la OEA. El régimen de Nicolás Maduro tiene a dos activistas políticos cercanos a María Machado. Este es un informe enviado desde Caracas. Ahora, de haber culminado en la concentración convocada en Caracas este 28 de julio, mes de las elecciones, el periodista y activista político Viallo Pilié logró transmitir la persecución en su contra. Hago responsable a Nicolás Maduro, hago responsable al ministro del Interior y Justicia, hago responsable al fiscal general de la República, hago responsable a todos los cuerpos de seguridad del Estado. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa logró evitar ser apresado. Esta segunda detención se da un día después de que fuera designado Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro. Durante la concentración en Caracas convocada este miércoles a un mes de las elecciones, apareció María Corina Machado, quien hizo un llamado a la protección de niños y adolescentes que están detenidos en cárceles comunes. Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños, niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles, que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. Machado denunció una campaña de represión por parte del régimen de Maduro, por lo que pidió a sus seguidores mantener la cohesión. Una dinámica en la cual tenemos que mantenernos en fuerza creciente y avanzando, pero al mismo tiempo tenemos que protegernos, cuidarnos unos a otros. Tabello, ministro de Interior y Justicia, desestimó la advertencia del Congreso de Estados Unidos ante una eventual detención de Machado y Edmundo González Urrutia. Y el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, anunció que el gobierno de su país notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el Tratado Bilateral de Extradición. Los detalles con la agencia AFP. Honduras decidió el miércoles dar por terminado el Tratado de Extradición con Estados Unidos, que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Xiomara Castro tomó esta decisión al acusar al gobierno estadounidense de tener injerencia en sus relaciones con Venezuela. La presidenta Xiomara Castro nos ha instruido de manera puntual a proceder a denunciar el Tratado de Extradición entre Honduras y los Estados Unidos que se celebró en enero de 1912. El Tratado de Extradición de Honduras con Estados Unidos es considerado una herramienta clave para desmantelar el narcoestado que, según la justicia estadounidense, fue levantado en el país centroamericano bajo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien estuvo en el poder entre 2014 y 2022. Medio centenar de hondureños han sido extraditados a Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas, entre ellos el propio Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión. Su hermano Antonio Tony Hernández purga cadena perpetua. Las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, deben basarse en el diálogo, deben basarse precisamente en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas. No importa las posiciones que asuma otro estado, por los intereses que sea con otro estado, no le puede imponer a otro país que asuma las posiciones que ellos quieren y deben respetar, creo yo, las posiciones de Honduras independientemente del tema. Pero el gobierno de Castro anunció su decisión luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa expresara la preocupación de su país por las reuniones que autoridades hondureñas sostuvieron con el general Vladimir Padrino. Son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Israel continúa sus ataques contra Cisjordania y reporta la muerte de un comandante de la Yihad Islámica al que responsabiliza por varios ataques contra israelíes. Yoconda Tapia con los detalles. Las operaciones antiterroristas del ejército israelí continúan hoy por segundo día consecutivo en la Cisjordania ocupada y los militares informaron de la muerte de cinco militantes dentro de una mezquita en Tulcarem, donde se escondieron. Y entre ellos estaba Mohamed Javer, comandante del grupo Yihad Islámica, que según autoridades israelíes estaba involucrado en numerosos ataques contra ciudadanos de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes mataron al menos a nueve personas el miércoles durante incursiones y ataques aéreos en la ciudad de Jenin y sus alrededores. Y el grupo militante Hamas dijo que diez de sus combatientes murieron. A lo largo de la guerra de Israel contra Hamas, grupo respaldado por Irán en Gaza, las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidamente incursiones en Cisjordania, que según el ejército tienen como objetivo interrumpir posibles ataques. Las tropas y colonos israelíes han matado a más de 640 palestinos en Cisjordania desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre pasado, mientras que los ataques palestinos han matado al menos a 19 israelíes. Hamas ha instado a los palestinos de Cisjordania a que se rebelen, calificando las incursiones como parte de un plan más amplio para expandir la guerra en Gaza y culpando de la escalada al apoyo de Estados Unidos e Israel. Nabil Abu Rudeinei, portavoz del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, condenó las incursiones como una grave escalada y pidió a Estados Unidos que intervenga. Mientras tanto, el Pentágono, a través de su portavoz, el mayor general Pat Ryder, destacó. Continuamos monitoreando la situación en el Medio Oriente y seguimos comprometidos a seguir apoyando la defensa de Israel y proteger a las tropas y activos estadounidenses en la región. Las autoridades judiciales de Francia presentaron cargos preliminares contra Pavel Durov, el director general de Telegram, por permitir presuntas actividades delictivas en su aplicación de mensajería. La agencia FP tiene las declaraciones del abogado de la defensa, David Olivier Kaminsky. La justicia francesa imputó el miércoles al fundador de Telegram, Pavel Durov, con una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país. Al multimillonario de 39 años de origen ruso, detenido el sábado en un aeropuerto de París, se le acusaba de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada. Los jueces de instrucción lo imputaron por complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada, castigado con hasta 10 años de cárcel. Tras la imputación, la defensa del magnate se pronunció. Aquí me gustaría hacer solo una declaración. En primer lugar, Telegram cumple en todos los aspectos la normativa digital europea y está moderada con los mismos estándares que otras redes sociales. El abogado defensor de Durov añadió que es absurdo pensar que el jefe de una red social pueda estar implicado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Entre los otros delitos imputados a Durov figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada, así como complicidad en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros. Telegram, que cuenta con 900 millones de usuarios, se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios. Pero sus detractores la acusan de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación, pasando por servicios de compra de drogas. Francia decidió también abrir otra investigación contra Durov por violencia grave contra uno de sus hijos, nacido en 2017. Por hechos ocurridos en París, indicó una fuente próxima al caso. Emiratos Árabes Unidos, país donde tiene sede Telegram y de la cual también posee nacionalidad su fundador, pidió a Francia un acceso consular a Durov. Hemos llegado así al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.